Rendición de cuentas 2018 Domingo 31 de marzo de 2019, de 9 de la mañana a 12 del mediodía en la unidad deportiva Luis Elkin Ríos Vázquez. Conozca el avance de nuestros planes, programas y proyectos y la inversión que se realizó en el municipio en el año 2018. Rendición de cuentas Una expresión de control social. Invita José María Ochoa Muñoz, alcalde municipal. Vegachí en buenas manos. Juntos marcamos la diferencia.